Voy a dar una definición que me ha dado mi esposa un par de veces. Ella dice que soy una persona muy apasionada, absolutamente con todo lo que hago, que me involucro absolutamente en todo el 100% y eso quizás es una de, más que nada, una de mis características. No sé, siempre trato de ser de perfil muy bajo, siempre busco ayudar al prójimo, son como algunas de las líneas, digamos, de mi vida. Obviamente lo mencionaste de alguna forma también, buscando a Dios permanentemente. Eso te iba a preguntar a lo largo de la entrevista, ¿no? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? El primero, el más importante, en definitiva. Entendiendo que Dios no es una religión, que Dios no es, no es una cuestión de ritos que se pueden relacionar con algún tipo de práctica religiosa, que obviamente las llevo adelante, pero que en definitiva no es eso solamente. Entiendo que a Dios como persona, persona con la cual me vinculo, me relaciono, que lo escucho a través de lo que la Biblia dice, que me dirijo a Él, pidiéndole sabiduría, dirección, en donde más de una vez transito miedos y situaciones difíciles y me acerco mucho y en aquellos momentos en donde las cosas están tranquilas o buenas, también lo busco porque sé que son los momentos en donde mis debilidades personales están como más a flor de piel, ¿no? ¿Desde cuándo esta fe en tu vida o esta relación con Dios? Desde chiquito, desde el haber sido parte de una familia que también era cristiana, que también buscaba a Dios, desde chico, desde pequeño. Es decir, que te ha servido a lo largo de la vida. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Y con esa búsqueda que creo que todo ser humano tiene, ¿no? De entender la existencia de alguien que está por encima de uno, de saber que en realidad necesitas de un ser superior, y lo pongo de esta forma, porque sé que es una forma normal de hablar de Dios, como una cuestión normal, común y corriente, ¿no? La búsqueda necesaria de este ser supremo que tiene algo que ver conmigo, que no somos simplemente personas que pasamos por un universo, sino que en realidad tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios cara a cara. ¿Has descubierto tu propósito? Porque supongo que esto de tener una relación con Dios, de desarrollarlo a lo largo de tu vida, de anhelar y de buscar en tu fe, ¿te ha dado también propósito? ¿O lo has encontrado o lo seguís buscando? Sí, no, no, no. Y es esto de tratar de hacer el bien en el lugar en donde uno está. Yo encontré, esto fue hace apenas un par de años atrás, una frase que me terminó de, como de llenar un poco la idea, digamos, de completar esto, de poder definirlo con una forma muy simple, que es el construir paz. Y no la paz como la ausencia de guerra, sino la paz que tiene que ver con el bienestar del otro, con el bienestar personal, con esto de amar a Dios, amar al prójimo, amarse a uno mismo, de una manera real y concreta. Sigue siendo mucho eso que decís. Bueno, pero creo que es así, por eso, creo que por eso también uno sigue, digamos, ¿no? Porque esto que vos decís que es mucho, que es cierto, bueno, tiene que ver con esto de qué hago en función de eso, ¿no? Y siempre es como que se demanda un poco más, como pensando en la metáfora esa del caballo con la zanahoria que cuelga por delante y que lo hacía caminar, creo que es como eso, ¿no? Esto de, bueno, a ver, ¿dónde construyo paz? ¿Dónde lo hago? ¿Lo hago en el ámbito de la familia? ¿Lo hago en el ámbito de la escuela? ¿No discutís nunca? ¿Nunca te enojas? No, sí, 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 sí. No, para desmitificar esto, porque... Pero por eso, no la paz como una cuestión de no tener guerra. Claro. Porque realmente, como creo que cualquier ser humano, se me salta la chaveta más de una vez. ¿Te han visto enojado? Sí, sí, obviamente. Bien. Podés hablar con mi esposa y más de una vez, mis hijos. Eso es una buena referente. Entonces, sí, 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 sí. Pero bueno, como objetivo, como meta, claro. Sí, en una construcción permanente. En una construcción permanente. Bueno, y te mueves en espacios donde hay mucha gente, donde se construye educación, donde, bueno, hay mucho en lo social, ¿no? Mucho en lo social, la verdad que... Si bien vengo de una formación como más técnica, más de lo científico... A ver, ¿cuál es? Microbiólogo. Ah, bien. Soy microbiólogo. Tu profesor. Y esto tiene mucho más que ver con la ciencia y con trabajos más en solitario. En realidad, estoy más que agradecido por este hecho de lo social. La verdad que, si bien puedo hacer una cosa, necesito de esta otra que tiene que ver con lo social, con el encuentro con el otro, con el pulir mis propias ruindades en función de lo que el otro es, de lo que el otro hace, de lo que el otro te dice. Uno se construye con el otro, ¿no? Claro. Indudable. No sería de otra forma. Definitivamente no sería de otra forma. ¿Cuándo llegás a Generaldeza? ¿Por qué llegás a Generaldeza? Bueno, llego a Generaldeza hace 36 años, apenas en un par de meses más, recién casado. Así que llego a través de Mónica, en definitiva. La conocí antes, obviamente, y había venido algunos años antes aquí, pero básicamente a través de eso. Llego porque no conseguimos vivienda en Río Cuarto, que es mi ciudad natal. Y después de vivir unos años, unos meses, en realidad, apenas un poquito de tiempo aquí, surge la posibilidad de una casa en un barrio, en la cual Mónica estaba inscripta. Y ahí es donde estamos. Y llego de esa forma. Llego de esa forma. Y obviamente después... ¿Alguien diría de casualidad? Sí, no creo en esas cosas. Claro, no. Por eso. Pero sí, casi sería de esa forma. Sí. Cuando vos decís... Empujado. Claro. Por la necesidad, por las circunstancias. Entonces, realmente, en esos primeros momentos, no es que ahora florezcamos en dinero, pero en esos momentos nuestra situación económica era muy básica, muy con lo justo, muy con lo justo. Muy de jóvenes, podríamos decir. Sí, es cierto. Y empiezan a construir, claro. Es cierto, tal cual. Y bueno, entonces aparece esta posibilidad de una vivienda, que es la misma que tenemos hasta ahora. Y bueno, esto nos da la oportunidad de erradicarnos. Empiezan a aparecer estas oportunidades laborales en el colegio. Y bueno, es como que uno dice, ya está. Me quedo. Y sentí el cobijo de mucha gente en esos primeros años que me costaron, sinceramente, desprenderme. Y bueno, es como uno se queda, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, es como uno se queda, ¿no? Y bueno, es como uno se queda. Y bueno, es como uno se queda,